Más de 95 empresas de Mayabeque, tanto del sector estatal como de los nuevos actores de la economía cubana, han contratado hasta la fecha a los servicios de Boulevard Mi Transfer. Es una opción que tienen las empresas para gestionar sus cobros y devoluciones. Su principal bondad es que no necesita manipulación de efectivo. Todo se hace potenciando el comercio electrónico. El contrato de Boulevard Mi Transfer se realiza a través de la página oficial de Etexa. Es administrado por el dueño del negocio y rectorado desde las oficinas comerciales de la empresa de telecomunicaciones. El impacto ha sido favorable. Cuando se le explica a la empresa en qué consiste el servicio y su principal bondad, inmediatamente lo contratan. Hay actores económicos desde empresas estatales hasta los nuevos actores, el MIPIME y trabajadores por cuenta propia, que de hecho ya tienen activo el servicio. Este nuevo módulo de servicios de Transfer Móvil permite la visualización de todas las operaciones de venta realizadas en un periodo de tiempo y cuenta con herramientas de conciliación de los pagos. Es libre de costo a través de la APN Mi Transfer y tiene como principal objetivo acelerar el desarrollo del comercio electrónico en Cuba. En directo, Yaima Fuentes.